El sábado 2 de abril, la organización Hola! o Mr. Long Island presentó su nueva obra de teatro Soy María, Soy Mujer, una muestra escenográfica que narra la historia sobre violencia doméstica, algo que muchas mujeres viven en la actualidad. Dicho evento se llevó a cabo en el Guild Hall de East Hampton. Por seis años yo era la directora de un refugio para víctimas de violencia doméstica y por seis años tenía experiencia con casi 150 personas cada año y estas historias que yo tengo ahora son muy fuertes y esta obra era una compilación de muchas de estas historias. El evento entero es para tener una celebración por la mujer latina porque a mí es muy importante, por olas, muy importante para poner atención y la luz por la mujer porque la mujer es el centro de la comunidad. Soy María, Soy Mujer, una obra escrita y dirigida por Minerva Pérez fue una celebración de la energía, belleza y triunfo de la mujer latina donde participaron más de 15 actores, narradores y poetas de nuestra comunidad del este de Long Island. Estamos aquí en una celebración no tan solo de los problemas de violencia doméstica sino de las historias de supervivencia, que es lo más importante. De que estamos aquí, estamos en Enrique Ojo, en East Hampton representando a la comunidad latina saliendo hacia adelante con la maravillosa colaboración de Minerva Pérez y de todo el cast, el elenco. Mi papel es Yo Soy María y Soy María. Voy a hablar de las cosas que le pasan a las mujeres cuando se sienten entre la espada y la pared y el subconsciente le habla cada una cosa y la realidad es otra. Y le toma tiempo, pero salimos adelante. Minerva Pérez era libre. Tardé tantos años en darme cuenta que no era propiedad de nadie. Tarda más de lo que la gente entiende. Esta obra pretende hacer un llamado a la reflexión para que se elimine del contexto mundial cualquier forma de violencia en contra de la mujer. Mi personaje es la editora del periódico donde María es una de mis mejores voluntarias y ella eligió escribir sobre el muchacho, pero estoy asegurándome que ella ponga todos los puntos de vista, cosas que el público tenga claro de qué se trata y por qué el niño está pasando por lo que está pasando. Durante la jornada teatral hubo tiempo también para la poesía a cargo de narradores de nuestra comunidad, con temas alusivos a la mujer. Nunca olvides lo que te hicieron y nunca dejes saber que lo recuerdas. Gracias. La obra tuvo un inicio y un final musical, con la magistral interpretación de la baterista chilena Carolina Fuente, que puso a vibrar al público asistente con sus interpretaciones. Este fue un informe de Jairo Zuluaga para Don Ayla Matino Magazine Alcubic. Jairo Zuluaga para Don Ayla Matino Magazine Alcubic.